Cesaria La Vaina. Gracias, Presidente. Le agradezco las expresiones tanto al Senador Juez como al Senador Romero. Hay que tener en cuenta que es cierto lo que dice el Senador Romero, que son varios los proyectos y varias visiones. Bueno, es correcto porque se va a afectar todo acá, todo el sistema. Y vamos a tener una discusión muy profunda. Está el cuerpo diplomático, están los entes autárquicos, está el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Pero, bueno, yo creo que los proyectos que tienen cada uno de ustedes, me parece que es importante ver cómo se coordina. Y después la discusión también del valor del tema. Así que aceptamos, nuestro bloque acepta debatirlo en la comisión primero, ¿verdad? Y coordinar un solo esquema y traerlo acá y ofrecerle al pueblo argentino lo que va a ser la percepción del trabajador del Estado, ¿verdad? En su distinta jerarquía. Gracias. Aceptamos, Presidente, la propuesta del Senador Romero. Bien, gracias. Pero ahí tengo el pedido de la palabra de Vichy, Terensi y Paul Troni.